...que por algunos de los funcionarios que cometan errores, que cometan algún delito, nosotros no vamos a tener contemplación. Tenemos un ejemplo allí, de hace dos noches, con la revolución de las policías y la depuración de las policías, de los cuerpos de policía, están 25 funcionarios del 6CP detenidos. Bueno, la revolución policial también llegó, así que eso no nos puede desmoralizar, porque son algunos que están haciendo lo que no deben, pero nosotros tenemos que estar con la moral en alto, porque nosotros nos prepararon para defender a la patria, juramos por defender a la patria cuando nos graduamos, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir, aquí la moral siempre tiene que estar en alto, para la defensa de nuestro pueblo, que se sienta protegido. Nuestro pueblo en todos los rincones del país, nosotros lo estamos garantizando, garantes de la paz, vicepresidente. Así es, almiranta, y como usted bien lo dice, tenemos que tener mano de hierro con aquellos policías, con individuos que se desvíen de la ruta, que comiencen a utilizar su uniforme, su arma, su jerarquía, bueno, para conductas inapropiadas y para aprovecharse de la nobleza de nuestros ciudadanos. Esos policías, bueno, esos que fueron capturados y los que capturaremos. Ahí está el diputado Freddy Bernal al frente de esa comisión de reforma integral policial. Bueno, y él y la almiranta tienen luz verde del presidente Nicolás Maduro para tomar las decisiones que haya que tomar, para depurar y para proteger a los buenos funcionarios policiales que entregan su vida todos los días. Y que el año pasado dieron una gran demostración contra la guarimba. Y que este año, como lo dijo el almirante, hay que estar, ojo a visor, pendiente. Porque hay algunos que pretenden volver por las andanzas de la guarimba. De sus guarimbas que son las mismas del 2002, del 2004, del 2013, después de las elecciones que ganó el presidente Maduro, del 2014, lo que ellos pretenden hacer este año. No van a poder, pero si nosotros, almiranta, no hubiésemos tomado...